Que oiga hasta el cielo, la gloria sea para el Señor, aleluya, con gozo, con alegría, aleluya. ¿Sabe qué? Escuchaba cuando el hermano decía, y si morimos el coro que cantaba el hermano, para él morimos y si vivimos, para él vivimos. ¿Sabe una cosa? Que el hermano Sofía y el hermano Borges ya no iban a volver más aquí. Porque hoy que veníamos en el camino, me siento nerviosa todavía, yo sentí que todo esto se me abría aquí, del susto, fue un susto tremendo. Pero gracias al Señor que él nos guardó, yo dijo, Señor, anoche nos acostamos y despertamos por tu misericordia, pero yo sé que vamos a tu casa de oración y nada nos va a pasar. Y el Señor nos guardó y estamos aquí para darle la gloria y la honra al que se lo merece. La gloria no es para la hermana Sofía, no, la gloria es para el Rey de Reyes, señores y señores, para el valor de la vida, aleluya. Creo que no se va a poder poner la música, no se va a poder, vamos a cantar ahí con la música en vivo, que es bien bonito con música en vivo. Gloria a Dios, aleluya. Solo que le voy a pedir al hermano si me le puede dar un poquito más al micrófono, al bajo, para que no se oiga muy... Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar una de las que ya se han cantado aquí en inglés, gloria a Dios. Me gusta mucho esa alabanza y esa la traía en la pista, pero la voy a cantar con música en vivo, que se ve bien lindo. Gloria a Dios. Todo es por el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábele que Cristo vive. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Una llaga podrida, que era mi vida. Tirada entre el agua oscura, tú me encontraste. Y ahí me entendí, me tomaron y me encontraste, para curar las heridas que con tu amor me sonaste. ¡Aquí tome. Que me siga fuera yo, que no me sigan fuera yo. Te amo y Cristo llegaré. Quiero llevarles para ellos, así de aquí me regresaré. Quiero llevarles para ellos, así de aquí me regresaré. Perdono al Señor de Jesucristo, luz más obediente. Quisiera expresarte con esto, lo que el miedo siente. Quisiera decirle, Señor, a toda la gente. Quiero llevarles para ellos. 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 ¿A dónde será mi morada? Aleluya, sí se puede Y aunque haya frío, aunque haya tribulaciones Aunque haya un problema, sí se puede con Cristo Porque si Cristo está con usted, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, aleluya Gloria a Dios, ¿sabe qué? Cuando pasamos más por el fuego de la prueba Es cuando más el fuego de Dios me enciende Cuando más sufro prisiones Es cuando más siento la gloria del Rey, del Rey Señor de señores Aleluya hermanos Que el Señor les bendiga en esta tarde Sigámonos gozando Dios les bendiga